Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Debido al tercer pico de la pandemia, las autoridades de salud en la ciudad reportaron este 8 de mayo 32 nuevos casos en el distrito de Barranca Bermeja. Por otra parte, la Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentra 62 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 31 pacientes y en casa se identifican 295 personas aliviándose, para un total en el distrito de 388 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petróleo amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un registro de 21 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esa jornada de manifestaciones y protestas en la ciudad, la Día Distrital hace un llamado a la comunidad de realizarse la prueba de COVID-19 en los diferentes puntos con el equipo epidemiológico. Asimismo, la invitación de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Gracias.